El esfuerzo de los veracruzanos de todas las regiones se constata día a día y por esa razón la entidad aporta un gran porcentaje al Producto Interno Bruto Nacional a través de su agricultura, ganadería y pesca, afirmó el gobernador Flavino Ríos Alvarado luego de inaugurar el Laboratorio de Diagnóstico Pecuario del Estado. Acompañado por el delegado federal de la Secretaría de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Octavio Legarreta Guerrero, el mandatario destacó que el Estado cuenta con el ato ganadero más grande del país. Como gobernador y como veracruzano es un orgullo atestiguar su compromiso para apalancar al sector pecuario de Veracruz y al impulso a su crecimiento y desarrollo. Queremos que el sector pecuario y de agricultura sea uno más justo, más productivo, más rentable y más sustentable. Veracruz y México necesitamos una producción agropecuaria vigorosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!